Hace 10 años elaboraron una fórmula que con ella se podía adivinar cuál era el día más triste del año. Así que según el estudio, hoy el tercer lunes de enero, hoy es el día más triste del año. Esa fórmula y todos esos estudios han llegado a cabo después de demostrar algunas cosas, como por ejemplo los nuevos propósitos que nos proponemos cada año. Mucha gente se propone cosas en las que quiere cumplir ese año para mejorar en sí mismo. Y ese estudio ha demostrado que llegado a la fecha de hoy mucha gente no cumple esos propósitos. Que por cierto me incluyo yo. Además de que también es lunes y también dicen que en muchos sitios llega el mal tiempo y llega muy fuerte el mal tiempo. Eso dicen. Pero bueno, la verdad que donde yo vivo es verdad porque se ha pasado el día lloviendo y está muy negro el día. Y aparte de demostrarlo también con algunas otras cosas que cada uno hace que entristeca en el día de hoy. Pero ¿y qué más da esa sensación de tristeza? No tiene por qué una fórmula decir que hoy es el día más triste del año si tú no quieres. Es cierto que a nadie le gusta ese sentimiento de tristeza, pero ese sentimiento de tristeza nos puede ayudar muchas veces a poner en su sitio nuestras vidas y adaptarnos a nuestro nuevo día a día. Hoy quiero decirte que nunca, nunca, nunca te desmotives y que compartas con otras personas lo que sientes, tus sentimientos, todo, para sentirte apoyado. Y por último que siempre que caigas, mires hacia arriba y pienses en las cosas buenas que te da la vida.